Ciudad de México F. Las remesas enviadas a México crecieron 35% durante el mandato de Enrique Peña Nieto, al pasar de 22.438 millones de dólares en 2012 a 30.291 millones de dólares en 2017, según refleja el sexto informe de gobierno que presenta el presidente este lunes. F. De acuerdo con el anexo estadístico de dicho informe, en 2013 las remesas cayeron ligeramente hasta 22.302 millones de dólares, para luego crecer paulatinamente hasta su máximo histórico de 30.291 millones de dólares el pasado año. F. De enero a junio del presente año se recibieron 16.245 millones de dólares bajo este concepto, lo que supone también un incremento de 11,54% frente al mismo periodo del año anterior. F. En 1995, el primer año del que ofrece resultados el Banco de México, las remesas fueron apenas de 3.672 millones de dólares. En los últimos dos años, el aumento de las remesas que proceden principalmente de migrantes en Estados Unidos y suponen la segunda fuente de divisas del país siguieron creciendo pese al arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su advertencia durante la campaña electoral, incumplida, de fijar impuestos para el envío de dinero. F. El mismo documento destaca también otros logros económicos del país durante el mandato de Enrique Peña Nieto, quien dejará el cargo el 1 de diciembre, cuando asuma al izquierdista Andrés Manuel López Obrador. F. Cabe destacar que el crecimiento promedio de los primeros cinco años de la administración fue 2,5%, por encima del 1% de América Latina y el Caribe y superior también al 2,1% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, indica el documento. F. También destaca que, en los 22 trimestres de la actual administración, el crecimiento ha sido positivo a tasa anual, lo que no ocurría en los 18 años previos. Entre 2012 y 2017, México se ubicó como el cuarto país con el mayor incremento del valor de su comercio exterior de mercancías en el mundo y el sexto con mayor aumento del valor de sus exportaciones. F. En 2017, el valor de las exportaciones de mercancías del país llegó a su máximo nivel histórico de 409.000 millones de dólares, apunta el informe, que hoy presenta Peña Nieto en el Palacio Nacional, sete del Ejecutivo. F. Al mismo tiempo, durante este sexenio se ha logrado atraer inversión extranjera directa, YED, por un monto histórico de más de 192.000 millones de dólares. F. Este monto supera, en tan solo cinco años y medio, lo recibido durante los seis años completos de cualquier administración anterior, agrega, el documento también subraya la creación de 3,7 millones de empleos formales, cifra que crecerá hasta los 4 millones de trabajos al cierre de la administración. F. En materia inflacionaria, reconoce que la depreciación del peso y la liberalización del precio de las gasolinas en el inicio de 2017 propiciaron un repunte de la inflación. F. No obstante, desde diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió el poder, a junio de 2018, los precios al consumidor han crecido en promedio un 4%. La inflación anual promedio es la más baja en un sexenio en 48 años, resalta el texto. F. Los anteriores indicadores reflejan un país con estabilidad y crecimiento, con finanzas públicas sanas, baja inflación y creciente inversión y generación de empleos, destaca. F. De acuerdo a la edición 2017-2018 del Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial, México se consolida en la posición 51 de 137 en la lista de países más competitivos, su mejor posición desde que se elabora este estudio, concluye. F. De acuerdo a la edición 2017-2018 del Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial, México se consolida en la posición 51 de 137 en la lista de países más competitivos, su mejor posición 52 de 137 en la lista de países más competitivos, su mejor posición 52 de 137 en la lista de países más competitivos, su mejor posición 52 de 137 en la lista de países más competitivos.